¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer estos aretes de alambre con cristal. ¡Vamos a empezar! Para hacer nuestros aretes vamos a necesitar alambre calibre 20, alambre calibre 22. Si tú no tienes 22 puedes hacerlo todo con 20, alambre calibre 28, también puede ser 26, cristales, yo voy a ocupar estos que son de número 2, son chiquitos esta vez, pero si tú no tienes pues puedes usar los que tú tengas en casa, nada más tendrías que adaptar los tamaños. Un par de ganchos para aretes y nuestras pinzas habituales que son de punta plana, punta cónica redonda y de corte. ¡Ojo! Yo en este video voy a ocupar estas que ya les he mostrado en varias ocasiones. Estas son para alambre memoria, pero bueno, me gusta usarlas porque pues tienen esta parte que son pues de un tamaño estándar, entonces me funciona bastante, bastante bien. También vamos a ocupar, bueno, perdón, pero si tú no tienes estas puedes usar estas sin ningún problema, ya te voy a decir cómo las puedes usar. Y también vamos a usar mandriles, yo voy a ocupar los de mi estuche, voy a ocupar el de media y el de un cuarto de pulgada, para las que no, bueno, necesitan una referencia a cuánto es en centímetros el diámetro. Este sería de un diámetro de 1.20 y tantos de centímetros de diámetro y este sería como de .60, bueno, serían 60 milímetros o .60 centímetros, ¿vale? Entonces nada más para que se den una idea, esto es todo el material que vamos a ocupar. Vamos a empezar haciendo las bases de nuestros aretes, entonces vamos a tomar la base más gruesa que tenemos, ya les di las medidas ahí en los materiales y voy a hacer esto, pero creo que lo hice muy abajo. Aquí yo estoy usando un tramo de alambre que yo tenía ya, ¿eh? Entonces aquí nada más lo voy a cruzar así, jalo un poquito porque no quiero que me quede tanto aquí. Me queda algo así. Y ahora con, aquí todavía esto lo podemos dejar así un pedacito, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué lo estoy haciendo así. Y ahora apoyándome de mi, este mandrilito más pequeño, voy a hacer, espérenme, me cuesta un poco manipular, la otra parte. Es como si hiciéramos un 8, pero en lugar de redondito, pues más este, como más alargadito. Entonces así nos queda, vean aquí cómo me queda. Ahora, este que es el más largo, sí lo voy a cortar al ras. Espérenme, es que no alcanzo a ver, ahí está. Nada más lo cerramos bien y nos queda algo así. Ahora, ¿este por qué no lo corté? Bueno, pues porque así me va a servir para poder dar un vistazo en dónde tengo que cortar. Ok, entonces aquí voy a cortar aquí el ras. Espérenme. Porque yo lo que quiero es que parezca que es una continuación de este. ¿Ya vieron? O sea, ahí ya no se ve la unión de uno y del otro. Entonces hay que hacer otro igual. Yo por lo general siempre, pues ya tengo un arete hecho, porque pues adelanto, pero en esta ocasión no lo quise adelantar, porque tengo que medir mis dos bases para que me queden del mismo tamaño. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Ahorita que hagan la siguiente, váyanlo midiendo para que les queden del mismo tamaño y no queden disparejos. Voy a adelantarla, ya la voy a hacer afuera de cámara, fuera de cámara, y ahorita les muestro cómo me quedó. Aquí ya tengo mis dos bases, vean, las hice lo más parecida que pude y me quedaron así. Vamos con el siguiente paso. Para nuestro siguiente paso vamos a tomar nuestro alambre calibre 22 y nuestras pinzas. Si no tienes esta, recuerda que puedes usar esta, solo que cuando yo use este que es de un diámetro menor, ocupas la parte de aquí arriba, y este que es de un diámetro mayor, ocupas la parte de aquí abajo, ¿ok? Funciona de la misma manera, nada más que esta, pues son un poquito más cómodas, porque así ya no andamos batallando en dónde poner el alambre para que quede del mismo tamaño. Tú lo que puedes hacer es que puedes marcar un poquito tu pinza para que sepas que ahí es donde debes de colocar tu alambre. Vamos primero a tomar nuestras pinzas del lado más delgadito y vamos a hacer una argolla, así. Y ahora voy a colocar mi pinza así, porque voy a... A ver, espérenme, creo que dice... Ahí se vio mejor. Esta parte más gruesa es la que voy a ocupar. Vean cómo está pegadita. Ahí se vio mejor. Pegadita a mi argolla. Y voy a hacer un pequeño doblez. ¿Ya vieron? Nada más la coloqué y le doblé hacia abajo para que quede una especie de pico. Comento, esto ya lo habíamos hecho en otro video, nada más que esta parte de aquí quedaba un poquito más puntiaguda, pero en este caso no quiero que quede puntiaguda, sino que quiero que quede así como curva. Ahora, aquí, a la altura de donde está mi argolla, que hice primero, coloco mi pinza y lo doy una vuelta hacia arriba y lo marco bien. Vean. Y me queda casi casi a 90 grados mi alambre a este. O sea, 90 grados a este. ¿Ok? Entonces aquí, otra vez, voy a meter mi pinza del lado más grueso, hago un doblez y me queda algo así. Otra vez vuelvo a hacer la argolla. Acuérdense, más o menos a 90 grados. Creo que este me quedó un poquito más abajo. Y volvemos a marcar. Queda más abajo porque ahí no lo marqué lo suficiente. ¿Vieron? Déjenme, creo que... ¡Ahí se vio mejor! Disculpen, es que luego, como no tiene el auto zoom, luego no me fijo y no se ve bien. Ok. Así. Aquí todavía me falta porque no está tan, tan, tan el ángulo. Ahí está. El ángulo lo que nos ayuda es que vaya haciendo, si ustedes se fijan, va haciendo una forma curva. Para eso es que nos sirve el ángulo. Para eso nos está ayudando. Nada más ahí tengan cuidado. Fíjense bien cómo lo van marcando. Y pues bueno, la forma curva nos sirve para que no, este, después cuando queramos unirlo a la base, no lo tengamos que deformar mucho cuando está, pues, recto, ¿no? Entonces, así lo vamos a seguir haciendo. Así vamos a continuar. Ven, ahí está el ángulo. Ahí está lo que yo les decía. Aquí y acá. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a continuar haciendo esto hasta que rodeemos toda nuestra base. Aquí tal vez necesitemos iniciar un poquito más recto. Ahí está. Ustedes solitos lo van a ir acomodando porque yo lo que quiero es que rodeemos toda la base de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, lo voy a adelantar para que no lo haga todo ante cámara y regreso. Aquí ustedes si ven que como se les tuerce o algo con sus pinzas pueden ser de silicón o las planas nada más den un poquito para aplanar, para aplastar para que vaya quedando bien. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a continuar para que nos quede todo alrededor. Aquí también si ustedes quieren hacerlo tal vez un poquito más recto lo pueden hacer. A mí me gusta hacerlo curvo para que luego no me cueste tanto trabajo. ¿Ok? Pero acuérdense, esto fue con calibre 22 la base es con calibre 20. Si tú no tienes calibre 22 lo puedes hacer con calibre 20 no hay ningún problema. Entonces, adelanto y regreso. Aquí ya hice mis piquitos como les comenté. Yo en total hice 11 porque es la medida que me está dando aquí. Obviamente no me está dando justo. Vean, creo que todavía le queda aquí un piquito pero ahorita ya amarrando se va a acomodar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues así nos queda. Hay que hacer el otro y ahorita lo voy a hacer ya más tardecito para poder continuar grabando este video. Entonces, aquí como ya le medimos todavía le voy a dejar un tramo por si me llega a faltar algún piquito porque luego así sobre medir nada más así luego nos hace falta o nos falla. Entonces, pues estoy dejando este tramo. Recuerden que estos tramos luego yo los uso para hacer engarses o argollas o cualquier otra cosa o les busco un uso entonces no se desperdicien. ¿Ok? Entonces me queda así. Vean aquí, bueno, quedó un poquito recto y de aquí le fui dando la curva con el ángulo que se le daba aquí para que quede de este modo y no quede un círculo, digámoslo, de ese modo. Entonces aquí ya nada más me queda un poquito de aplanado por cualquier cosa. Recuerden que pueden usar sus pinzas de silicón sin problema. Yo las tengo pero la verdad no las tengo a la mano entonces pues para qué batallo se puede hacer eso. Nada más, obviamente, presionando suavecito para no lastimar el alambre. ¿Ok? Y si es triple A, pues más. Entonces ahora vamos a tomar un tramo de alambre calibre 28. Yo ahorita voy a cortar más o menos como un metro. Tal vez se les hace mucho pero pues de todos modos así conforme va quedando lo voy a ir usando para los siguientes pasos entonces pues realmente no es desperdicio. ¿Ok? Entonces vamos a cortar un metro. Lo voy a hacer fuera de cámara. Ya que lo tengo aquí voy a empezar a trabajar sobre mi base. Aquí, bueno, sabemos que esto no está soldado entonces puede que tal vez más adelante te cueste un poquito de trabajo amarrar pero podemos tomar de acá y ya no hay problema. Entonces lo que voy a hacer primero es que voy a fijar mi alambre en un lado de mi base. Déjenme tomar mis pinzas para poderle dar vueltas. También recuerden que yo por lo general siempre dejo una punta un poquito más larga para cuando amarro porque así me es más fácil amarrar y no me lastimo mis dedos porque luego este alambre se clava en el dedo y duele bastante. Entonces la verdad prefiero perder ese medio centímetro de alambre pero no lastimarme mis uñas ni mis manos. ¿Ok? Entonces, bueno, lastimarme mis uñas me refiero a que luego se mete entre las uñas el alambre y duele también un montón. Entonces nada más hay que tener cuidado. ¿Ok? mi alambre ahí está es que no se juntaron los amarres ahí está, ahí está, ahí está ya quedó y me queda algo así lo paso hasta acá arriba que es donde está mi tope y voy a empezar a fijar este aquí sobre mi base. ¿Cómo lo voy a fijar? Bueno, pues voy a pasar el alambre ahorita me cuesta un poco porque está largo pero conforme vayamos avanzando pues no va a costar tanto. Aquí entra la primera argolla y lo voy a jalar con cuidado que no se me enrede que no se haga un nudo ¿Ok? Entonces ahí está el primero aquí también hay que cuidar que nos quede al ras o bueno parejito que no se vaya para abajo ni para arriba nuestro corazón digámoslo así o nuestros piquitos vean aquí ya trasladé mi alambre y ahora lo voy a meter espérenme es que aquí tengo todo hecho bolas y me lo está enredando aquí en la siguiente argolla ¿Ok? Aquí miren tengan cuidado así porque si jalan de repente no sé por qué ahora se me está enredando tanto el alambre pero si llega a pasar entonces nada más tengan cuidado si pueden alícenlo un poquito ahí está ¿Ya vieron? Aquí si ustedes quieren le pueden dar dos vueltas por por este por argolla para que aseguren un poquito más o si no pues ya nada más una yo sí le voy a poner dos solamente para asegurar ahí está y entonces aquí lo traslado hacia la siguiente argolla si ustedes empiezan a ver que este se va como para abajo con sus pinzas vayan acomodando para que queden parejos ¿Ok? para que no no se encimen o sea para que queden a la par entonces aquí otra vez vuelvo a meter entre las argollitas cuidando que no se me enrede mi alambre y miren por ejemplo aquí es justo el momento en donde ustedes tienen que acomodar es más hasta pueden sostener con sus pinzas el alambre y con este ajustar para que no se les vaya a estar moviendo ¿Ya vieron? entonces aquí otra vez por aquí en medio jalamos yo no se vea porque este alambre se me está enroscando tanto no tengo ni idea pero bueno hay que hacerlo con cuidado aquí de nuevo lo voy a ajustar ahí está y así me voy a seguir con todo esto alrededor ahorita que llegué aquí les muestro como lo voy a terminar oigan yo estoy grabando como loca y no le había apretado el botón de grabar pero bueno no hice otra cosa más que pues les comentaba en donde no grabé que ya había yo fijado esta parte de aquí pero recuerdan que había yo hecho 11 yo 11 piquitos me había quedado hasta aquí tuve que hacer uno más con el sobrante que había dejado se acuerdan tuve que hacer uno más realmente ya no me quedó tanto vean esto fue lo que me quedó cuando ya lo terminé entonces estuvo bien que dejáramos un excedente por si les faltaba a veces conforme vamos amarrando este se va como recorriendo entonces a veces nos sobra en lugar de faltarnos nos sobra en este caso a mí me faltó porque pues se fue acomodando entonces quedó un hueco de aquí aquí pero con el sobrante que yo dejé desde el principio pude hacer mi piquito y mi argolla lo hice exactamente que los demás o sea no realmente por eso no me preocupa tanto que no se haya grabado porque pues se hizo exactamente igual aquí también en esta parte de aquí hice el amarre dentro de la misma argolla si se fijan ya queda el ras de donde está nuestro inicio de la base pero no nos afecta porque como está en la argolla pues no se va a zafar aquí vamos a aprovechar ya que está fijo la argolla y nos da chance de pues que no se nos esté zafando el alambre vamos a aprovechar para dar unas vueltas sobre la base nada más unas dos o tres vueltas así porque así si se fijan ya esta parte de abajo ya queda fija ya no se zafa ya no se abre ese es un punto a favor de esto de esto que estamos haciendo porque así ya no nos queda la base pues mal o que se abra aquí ya pasé mi alambre por abajo porque vamos a empezar a hacer el siguiente paso que es ponerle cristal ojo aquí esta decoración ustedes la pueden hacer como como más les parezca tal vez rellenar todo el todo el espacio yo no lo voy a hacer así yo nada más voy a poner un cristalito lo voy a pasar por aquí cuidando que no se me enrede vean aquí como ni siquiera tuve que agregar alambre porque con el que inicié pues me funcionó bien vean ahí entonces lo voy a pasar ahora de atrás para adelante pero ahora en lugar de que sea en las argollas va a ser en medio de las argollas ya vieron entonces otra vez a ver déjenme ahí se vio mejor voy a saltar otro cristal recuerden que estoy usando estos chiquitos que son del 2 pero pues tú puedes usar los que tú tengas en casa ok entonces aquí aquí ya les comento que lo hacemos entre las argollas pero realmente el bordado o la decoración se va a hacer dependiendo de las necesidades de su trabajo por ejemplo aquí como mi cristal es muy pequeño si me está digamos como pidiendo que lo ajuste entre las argollas también ya vieron porque si yo lo hacía hasta acá como que se iba a abrir mucho entonces iba a haber mucho espacio entre los cristales y yo lo que quiero es que queden pegaditos entonces aquí ustedes pues dependiendo el tamaño de su cristal es de donde ustedes van a fijar el chiste es fijar su cristal con su base ok entonces vamos a continuar haciendo esto antes de cortar la toma para que no se haga tan 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 tedioso te pido por favor que no te vayas quédate a ver el video completo así me ayudas mucho a mí con mis videos de youtube y también pues no te pierdes nada por si surge alguna duda muchas veces me llegan a poner las dudas en los comentarios y la verdad es que esas mismas dudas la respuesta está en el mismo video pero ahí justo es cuando me doy cuenta que no los ven completos obvio algunas personas no todas no los ven completos porque me están preguntando algo que yo en el video ya lo comenté y lo aclaré entonces pues bueno te pido por favor que lo veas completo que me eches una mano porque también si ustedes lo ven completo y le dan like al video youtube lo que hace es decir ah mira o sea si están trabados esos videos si les gustan a las personas entonces me ayuda youtube a como recomendarlo a otras personas porque ven que tiene buen buen éxito entonces pues nada más era eso ya aquí voy a cortar este este tramo del video para poder seguir decorando y continuamos con los aretes aquí ya terminé de hacer la decoración interna y lo que hice fue trasladarme alambre de aquí hasta acá para que me quedara aquí en el digamos en la unión le voy a dar una vuelta voy a ensartar un cristalito y lo voy a poner aquí sobre la unión y le doy otra vuelta más ok ahora ya que le dimos una vuelta ahora le voy a dar una vuelta nada más de este lado ok de este lado acuérdense uy 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 es que se me van a caer los cristales perdón entonces aquí le doy una vuelta sobre la base pero nada más del lado izquierdo así y ahora voy a volver a ensartar otro cristalito para que empecemos a rellenar esta parte entonces ahí le puse otro cristal ahora voy a amarrar de este lado lo voy a pasar por atrás o sea por atrás y voy a hacer un amarre del lado contrario ok esto es para que me alambre siempre quede posicionado digamos hacia arriba de la base y los cristales pues queden bien este por arriba o sea no sobre la base porque yo lo que quiero es que la base quede rellena pero que se siga viendo el alambre espérenme es que estoy tratando de ensartar un cristal pero no veo y no puedo entonces les decía yo lo que quiero es rellenar la base pero que si se siga viendo el contorno del alambre entonces aquí nada más le puse dos vuelvo a fijar de este lado dándole una vuelta pasándolo por atrás y dándole una vuelta de este lado en lo que hago esto ya nada más les quiero comentar que ustedes si estás viendo ahorita el mismo alambre con el que inicié para amarrar esto es el que estoy usando para rellenar la parte de arriba que es lo que yo les decía al principio o sea yo corté un metro que tal vez para muchas pues era demasiado pero cortar ese metro me dio la ventaja de que pues no tengo que añadir cristal para nada simplemente lo voy pues trasladando si a ti en dado caso te cuesta trabajo manipular tanto alambre o estarlo trasladando a lo mejor no te gusta porque piensas que se ve pues como encimado con mucho alambre lo que puedes hacer es cortar tramos cortos e irlos trabajando pero pues bueno volvemos a lo mismo aunque los cortes pues tienes que añadir pues cristal digo cristal no alambre entonces pues también se van a ver los amarres del alambre entonces bueno pues ahí ya es dependiendo de cómo te acomodes tú para trabajar y pues para la vista de tu trabajo como más te guste a ti ¿no? ya ahí es dependiendo de cada quien aquí le estoy poniendo dos creo que se vio borroso todo el tiempo una disculpa no hice más que lo que hice aquí al principio que fue rellenado les comentaba que aquí ya había rellenado todo el espacio entonces ya nada más lo que hice es que di unas dos vueltecitas aquí y corté mi alambre ahora sí ya lo corté porque pues bueno ya hasta aquí es donde pude llegar ya de aquí para acá ya no lo pude trasladar porque entonces ya se vería extraño también aquí entre estos dos sí me queda un buen espacio para que en este huequito que entra aquí con la base ahí se vio por ahí pase lo que es el gancho para arete ya casi los terminamos ya nada más nos falta esta parte de aquí entonces con el mismo alambre con el que estoy trabajando todavía me queda un buen un buen tramo lo voy a fijar en este piquito de este lado o sea aquí ok entonces nada más lo voy a sostener le voy a dar unas vueltas nada más déjenme encontrar mis pinzas es que si ustedes vieran todo el desastre que tengo aquí atrás de la cámara me entenderían que todo lo amonto no para que no se me vaya enredar con el alambre porque luego salen volando cristales sale volando todo entonces pues aquí todo lo tengo amontonadito para que no me estorbe ok entonces igual aquí ya nada más le estoy dando dos vueltecitas no necesito más porque lo único que necesito es fijar mi alambre aquí nada más remato bien mis puntas bueno la punta porque es una la otra está de este lado y vamos a colocar un cristal entre cada piquito o sea esperenme es que aquí se me se me ensartó el aro del arete esperenme esperenme ahí está entonces entre cada piquito es donde vamos a poner un cristal así creo que ya se vio entonces lo voy a pasar por en medio lo acomodo y mi alambre lo traslado para el siguiente punto donde voy a poner un cristal aquí ustedes si no quieren trasladar pueden dar bueno dar dos vueltas cortar volver a amarrar poner cristal dar dos vueltas y amarrar pero de hecho yo así lo intenté en mis primeras pruebas que hice pero la verdad es de que se veía muy amontonado aquí por los amarres que hacía aunque nada más eran dos vueltas si se veían los amarres entonces de esta forma fue como que la mejor para que no se viera tan 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 lleno de alambre y también pues no se perdiera la forma o bueno que no se perdiera que se viera no más bien que no se perdiera la forma de piquitos sino que si se viera entonces bueno pues así lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos de este lado aquí ya terminé de hacer la decoración entonces en este punto ya nada más tengo que darle una una o dos vueltas es que les iba a decir unas tres vueltas pero no nada más una o dos vueltas para rematar mi alambre y entonces cortar ya lo que queda ahorita les voy a enseñar cuánto me quedó para que se den una idea de cuánto alambre ocupe pero repito recuerden que esto depende mucho 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 de cómo ustedes trabajen porque por ejemplo yo puedo hacer mis amarres muy justos pero a lo mejor a ti todavía te falla y lo haces un poquito más aguadito o ocupaste un cristal más grande entonces obviamente eso va a necesitar más alambre entonces todo eso depende miren así es como queda se ve muy bonito y de alambre vamos a medirlo de una vez me quedó aproximadamente unos 24 centímetros ahí está que es lo que quedó de un metro acuerden este tramo pues lo ocupo para hacer algún otro amarre y ya no se desperdicia pero así ya no estuve sufriendo de estar agregando aquí ya tengo listo el otro ahora sí ya lo adelanté después de hacer las bases y ya nada más lo que tengo que hacer es poner los ganchos recuerda que si tú no sabes cómo hacer los ganchos en la lista de reproducción que se llama Tutu Express ahí vas a encontrar un video donde les muestro cómo cómo hacer esos ganchos es que aquí estoy batallando un poquito ahí está entonces aquí ya nada más lo cierro y vamos a poner el otro también por ejemplo aquí yo ocupo ganchos porque ahorita ya no tengo maripositas para hacer de los así tipo broquel pero si tú quieres también lo que puedes hacer es que hagas un broquelito y lo pongas o incluso buscar la manera por ejemplo aquí ya ven que si nos queda una ahí perdón ya ven que si nos queda una punta suelta entonces esa punta la pueden subir hacia arriba y hacer un doblez para que quede un tipo broquel en esta parte y así queden pegaditos los aretes este es el resultado final de los aretes como habíamos comentado esta parte de los piquitos ya lo habíamos hecho pero ahorita la variante fue que queda un poquito más curvo entonces eso nos ayuda a que se vea más redondito todavía con la decoración y pues bueno ya este video ya llega hasta aquí si tú eres nueva o nuevo aquí en el canal o tal vez no tanto pero no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las noticias de los nuevos videos y como siempre pues agradecerte si ya estás suscrito pues muchas gracias por siempre siempre acompañarme aquí en los videos ahora sí yo ya me despido mi nombre es Paulina Merlos Amisa Pau y nos vemos en el siguiente video bye bye ¡Suscríbete al canal!